Bienvenida a todos, panelistas y asistentes a esta sesión Azok, modelos de organización de convenciones, asambleas, constituyentes en el ciclo de encuentros web Diálogos Chile-Unión Europea. Como saben, este ciclo está organizado conjuntamente por la Cámara de Diputadas y Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, la Delegación Unión Europea en Chile, con el apoyo del programa Eurosocial. Mientras las sesiones de la Mesa 1 que ya se han celebrado, se ha programado esta sesión Azok sobre los modelos de organización y procedimiento a seguir por las asambleas constituyentes. La elaboración de una constitución requiere sin duda atención a la parte objetiva o material, pero también al procedimiento de elaboración que de alguna forma también va a determinarla. Se trata de ver el qué, pero también el cómo. Desde un punto de vista democrático, la constitución expresa el consenso político y social de una sociedad plural. El consenso como meta del texto constitucional, pero también como procedimiento de elaboración que la haga posible. Y esta complejísima tarea requiere herramientas como son las reglas de funcionamiento de la Convención, pautas de organización de los trabajos, para tratar de que se desarrollen de la manera más eficaz y conduzcan a facilitar los acuerdos, así como a la corrección técnica del texto. Todo ello, además, en un marco temporal suficiente, pero también adecuado. Para tratar todas estas cuestiones técnicas tan complejas, de orden teórico y también práctico, la sesión de hoy cuenta con la estimable participación de expertos chilenos y europeos, que a continuación tendré el gusto de presentar, quienes dialogarán sobre estas y muchas otras cuestiones y analizarán algunas experiencias de asambleas o convenciones que han aprobado recientemente sus textos constitucionales, a fin de identificar con este diálogo buenas prácticas que pudieran ser extrapolables al caso chileno. La mecánica de la sesión, como saben, es una primera parte expositiva, seguida de un debate abierto, en el que podrán plantear, como se ha dicho, las preguntas y reflexiones que tengan ustedes por conveniente, a través de la herramienta Zoom, para cerrar con unas conclusiones que en esta sesión correrán a cargo de Mare Cohen y de Fernando Rey Martínez. Sin más dilación, voy a presentarles a los dos primeros panelistas. Los dos primeros panelistas son nuestros expertos chilenos, Miguel Landeros Perquic y María Cristina Escudero Illanes. Como resumen de sus currículum, evite, puedo decir que Miguel Landeros es secretario general de la Cámara de Diputados y Diputadas, máximo cargo a nivel administrativo de la Cámara. Miguel Landeros es abogado de la Universidad de Valparaíso e ingresó en la Cámara de Diputados en el año 1990, desempeñando los cargos de abogado en la Comisión de Hacienda, oficial de ATAs, oficial mayor de secretaría, secretario de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Ética y secretario jefe de comisiones y prosecretario. Por su parte, María Cristina Escudero es doctora en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesora adjunta del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, es Master of Arts en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown en Estados Unidos, magíster en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha sido integrante del Comité de Sistematización de la Etapa Participativa del Proceso Constituyente, impulsado por el Gobierno de Chile en 2016, y ha participado en la Mesa Técnica del Congreso para el Proceso Constituyente en el año 2020. Cabe destacar como publicaciones recientes relacionadas con esta temática, sus títulos Nueva Constitución y Proceso Constituyente, publicado en el año 2020, y también Congreso Nacional, Organización y Funciones, también de publicación reciente. Pues bien, sin más, les doy la palabra para que intervengan, hagan sus exposiciones. Adelante entonces, Miguel Anderos, por favor. Bueno, primero agradecer la invitación, saludar a todos que nos acompañan, y especialmente a que tengo el gusto de conocer por tanto tiempo a María Cristina Escudero. compartimos muchas cosas juntas, así que, académicas, profesionales, y además, como ella participó en la Mesa Técnica, tiene el privilegio de darnos aquellos datos sobre esta materia y otras en la relativa a las reformas constitucionales que otros tal vez no podemos acceder a directamente. Y por supuesto, a Piedra García Escudero, a quien conozco tanto tiempo, un poco colega del Congreso de los Diputados, bueno, de las Cortes Generales de España. Solo agregar un detalle, no más arancha, con mucho orgullo, que mi alma mater en España es la Universidad de Salamanca, su licencia en Derecho o la Universidad de Salamanca. Solo una anécdota. Yo quiero plantear tres problemas que veo en materia reglamentaria. Sobre la base, primero, de una pequeña exposición general. Voy a cortar los diez minutos para no pasarme del tiempo. Lo primero es decir que el reglamento tiene una serie de retos. El primer reto es que no puede tener un estándar inferior al estándar que tienen los reglamentos de las Cámaras y del Senado actuales. Es decir, mucha de la norma de la normativa en materia de transparencia, en materia de prioridad, en materia de conflictos de interés, y en una serie de otras materias que hoy día están reguladas por el reglamento de las Cámaras, va a tener que estar inserto de alguna manera en el reglamento de la Convención. Segundo, decir que la Convención es una Cámara de Diputados más. Es decir, tiene el mismo sistema de elección, tiene el mismo número de participantes, y las dos grandes novedades que vamos a ver cómo van a resultar en este proceso. Primero, que es paritaria, y por lo tanto vamos a tener al menos el mismo número, salvo una, porque como es 155, probablemente haya una mujer más que un hombre más. Eso lo dirá el sistema de elecciones y los regímenes de elecciones. Y lo segundo, que incorpora a los pueblos originarios que nosotros tenemos reconocidos por ley, lo cual hace que sea una convención bastante atípica a lo que ha sido la tradición nacional en estas materias de reconocimiento de las etnias. Nosotros hemos sido muy remolones en reconocer que somos una nación con prioridad cultural, con distintas etnias que de alguna manera han construido lo que hoy día son. Creo que la Constitución fue un poco mezquina en regular el reglamento de la convención, porque dice muchas cosas sueltas, algunas cosas que son un poco incluso contradictorias. Yo lo he reclamado un montón de veces, pero la verdad es que tampoco podemos tomar ninguna solución hasta que la convención constituyente no esté instalada y su reglamento venga a solucionar esos impases o detalles que nosotros hemos percibido. Y veo que esto puede generar algún problema, porque dejamos algunas normas que son, yo no quiero llamar de intervencionismo, pero de un rol del gobierno que no debería tener, porque al presidente de la república le dimos la facultad de determinar los órganos que presten los apoyos técnicos, administrativos y financieros necesarios para la instalación y funcionamiento de la convención. Y eso va a ser un problema de cómo se interpreta. Que ya lo hemos tenido en la última discusión del presupuesto, nosotros creíamos que no era bueno que un órgano de la administración pública administraba los recursos de la convención constituyente, sino que se creara un órgano especial, y yo no tengo ninguna duda que después de la instalación de la convención va a haber un conflicto que tiene que ver con la independencia. Porque quien maneja los recursos al final del día también tiene mucha injerencia en el destino de las cosas. Si no, pregúntenle a los ministros de finanzas de todo el mundo cuánto interfieren en la realidad política de cada día. Y además es confuso lo que se entiende por prestar el apoyo técnico, porque la convención constituyente, cosa que no voy a referir en breve, tiene una secretaría técnica. Los tres problemas que veo yo son el problema del quórum, la interpretación del quórum, porque exige que el reglamento se apruebe por dos tercios. Ahora, digo que es poca afortunada la norma constitucional vigente, porque dice que las normas y el reglamento de votación se aprueban, ¿no es cierto?, para la adopción de acuerdo, se aprueban por los dos tercios de la convención. Entonces la pregunta mía es, bueno, son entonces las normas y el reglamento de votación. Las demás normas, por ejemplo, cierre del debate y un montón de otras normas de organización, ¿esas son simple mayoría? De hecho, la constitución, por ejemplo, a las cámaras, le dice que los reglamentos, en los reglamentos deben considerarse por simple mayoría el cierre del debate. Una norma muy antiguo chilena, no voy a explicarlo, pero no, perder el tiempo, pero llegamos a una guerra civil por filoctrismo de 1891 con el cierre del debate en la ley de presupuesto. Entonces eso va a crear un problema, primero, de interpretación, si no hay buena voluntad a llegar. Y la segunda es, en la organización interna del reglamento, ¿cuánto va a pesar los dos tercios? Es decir, tiene que todos los actos de la convención aprobarse por dos tercios, es decir, tanto el trabajo que se haga en comisiones, si es que la convención decide crear comisiones, o solamente el trabajo de aprobación del pleno. Y ahí hay un tema de determinar si el reglamento va a ser capaz de conjugar un procedimiento que sea expedito y fácil para que la aprobación en una comisión no se requiera los dos tercios. Ustedes comprenderán que es casi imposible que la comisión, y una comisión, salvo que tuviera la misma composición que el pleno, y eso es ridículo, una comisión de 155, no va a reflejar lo que es la composición política, cultural, en el caso nuestro, de la convención. Y por lo tanto van a haber una suerte de representantes, como existe en las cámaras, de esos sectores. Y no siempre todos están representados en las comisiones. Entonces lo lógico va a ser que ahí se flexibilice un poco, haya suerte de una aprobación por simple mayoría, y después el pleno apruebe por los dos tercios. Y lo segundo, tercero, de este mismo tema, es que resulta bien complejo, porque la pregunta es, ¿vamos a ir aprobando por pedazos la constitución, o como algunos quieren, una sola votación al final de la matriz? Son temas que van a llevar tiempo en madurar. La experiencia dice que la última votación es una mala idea, porque la verdad es que la forma de ir construyendo todos estos textos son de a poco. Hay cosas que evidentemente van a tener que coordinarse, pero no necesariamente todas las materias de la constitución son coordinadas. Yo siempre coloco un ejemplo de que la constitución del 80 en Chile la hicieron cuatro personas, más los asesores, y resulta que tiene un montón de materias en las cuales era completamente descoordinada. Y voy a recordar una sola, para que yo me compartiera otra. Las reformas constitucionales en la constitución del 80 original se aprobaban por simple mayoría. Habían algunos capítulos que se tenían que aprobar, era una cosa muy loca, y es porque quedó una descoordinación del texto. Hay un montón de repeticiones en la constitución del 80. Bueno, quiero decir, el Congreso, en el ejercicio de la potencia constituyente derivada, no lo hemos hecho muy bien desde el 90 hasta esta parte, y hemos dejado también muchas partes de la constitución que no son lo coordinada que debería ser. El segundo problema que veo es la organización misma de la convención, porque va a tener que formar comisiones, y eso se tiene que hacer sobre la base de un índice, de un índice de materias. Me voy a pasar algunos minutos del tiempo, voy a tratar de ser lo más sucinto posible, pero sin dejar que se me escapen las ideas. Ese índice no pueden ser los capítulos de la actual constitución. Ahora, quiero ser bien franco, la actual constitución y sus índices, es nada más que el reflejo de lo que es el acervo cultural chileno, en materia constitucional. Es decir, nosotros hemos tenido congreso desde 1811. Entonces, por lo tanto, creo que deberíamos tener un congreso, tal vez determinar las atribuciones, si va a ser bicameral, bicameral, o sea, eso sí es lo que hay. Hay materias en las cuales, obviamente, vamos a tener que estar de buscar una organización. Soy partidario que la convención no lo determine mismo en el reglamento, sino que sea una cuestión posterior que se vote por la misma convención. Es decir, que la facultad de proponer las comisiones y las materias que las comisiones vayan a tratar, lo haga el presidente y lo votará el pleno con los dos tercios. Y ahí se buscan los acuerdos políticos y la composición. Soy de los que creen que la comisión no debería tener más de cinco comisiones, porque si no, va a haber mayor dispersión del trabajo. El tercer tema es las reclamaciones y la composición de la Secretaría de Técnico. Las reclamaciones, el mayor lío que hay es porque se pueden reclamar de dos cosas que a mi juicio no están claras a qué se refieren. Dicen que sobre el fondo no se puede reclamar, pero se puede reclamar sobre las cuestiones generales de procedimiento, y ahí es cuando uno empieza a entender cuáles son esas cuestiones generales de procedimiento. ¿Son todas las que están en el reglamento o son algunas que no están en el reglamento? Por ejemplo, normalmente las cámaras hacen lo que se llaman acuerdos de portavoces, acuerdos de comité, en el caso nuestro, que son acuerdos de procedimiento. ¿Eso también van a ser reclamables ante la Corte Suprema? Es curiosa la redacción, porque dice que se puede reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicadas en la convención contenida en este periodo, pero se refiere a la propia continuación, y aquella de procedimientos que emanen de acuerdo al carácter general de la propia convención. El reglamento es un acuerdo general de la convención. Entonces, si el reglamento, por ejemplo, se acuerda a cerrar el debate de alguna determinada manera, eso va a ser reclamable ante la Corte Suprema, ante una de las salas de la Corte Suprema. Va a ser un encordio. Ya salió ya el auto acordado de la Corte Suprema sobre reclamación y, por supuesto, sobre este tema notado. Entonces, creo que el reglamento también tiene que acotar un poco qué cosas de procedimiento son tan esenciales que uno puede reclamar, porque no va a poder reclamar si un documento se dio cuenta en una determinada sesión o no, porque hay cosas que se tienen que regular en el interés por contracta de la propia asamblea, y hay otras que serán reclamables ante el órgano jurisdiccional. Y, por último, tampoco es claro lo de la Secretaría Técnica, porque dice que la convención va a tener una Secretaría Técnica y se preocupó más de ver cuál era el perfil de las personas que iban a participar, pero no de lo que iba a hacer, porque, no es cierto, la Constitución dice que tendrá una Secretaría Técnica en la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional. Entonces, sí, podría ir una persona, yo entiendo, como María Cristina, que tiene un currículo muy notable, y la pregunta es ¿pero va a ir a hacer qué? ¿Va a ir a asesorar a la convención? ¿Qué va a tener la Comisión Técnica? ¿Va a ser, igual que las secretarías de la Cámara, que hacemos los análisis jurídicos, que proponemos, en algunos casos, las normas más adecuadas, o va a ser el panel de expertos que le va a decir, mire, en materia de presidencialismo, nos parece que tenemos que tener un régimen serio presidencial o parlamentario, y van a llevar una tesis doctoral sobre el particular. Y me temo que ahí lo que es importante es la experiencia en la aplicación del día a día de la Constitución en las distintas distancias. Y esa tarea la tiene que hacer un organismo que sea lo suficientemente dúctil como va a poder hacer propuestas. Ahora, todo esto bajo la sospecha que no tiene la Secretaría de las Cámaras, afortunadamente, del sejo político que va a inspirar la convención. Hay exparlamentarios, ojo, hay hartos, parlamentarios que van a cambiar y de ser electos, eso ayudaría a que esto fuera más parecido a lo que son las asambleas que nosotros tenemos en la Constitución actual, el Senado de la Cámara. Si no, podría ser cosas que no se entienden a veces porque están en los reglamentos de cada uno. He tratado de circunscribirme al tiempo, perdónenme que me haya pasado algunos minutos, pero quiero concluir acá, y por supuesto encantado de participar y de responder todas las preguntas que sean necesarias. Una última cosa, las Cámaras hemos sido muy preocupados de no dar muchas opiniones sobre ni el reglamento, ni el funcionamiento de la Convención Constituyente, solo estamos apoyando en la parte técnica de instalaciones, digamos, cómo tener las cámaras de televisión, el hemiciclo, cómo lo hacemos, dónde van a funcionar, cómo funcionan las comisiones, en la parte más bien logística, pero no en la parte reglamentaria porque creo que eso lo tienen que hacer los propios convencionales y si los convencionales después nos solicitan la asesoría, por supuesto, la vamos a entregar gustos. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel, por la intervención. Tiene entonces ahora la palabra por el mismo tiempo María Cristina Escudero. Adelante, por favor. Hola, bueno, primero que nada quiero dar las gracias por esta invitación, creo que es de vital importancia la discusión del reglamento y sus elementos y por lo tanto me siento honrada de participar además con los panelistas que la integran. Estoy consciente de lo importante de los temas que ha señalado Miguel, pero quisiera yo, perdón, tengo un problema aquí con él, pero yo quisiera enfocarme en otros aspectos, independiente que después podamos conversar algunos de esos y yo les pueda comentar un poco por qué hay quizás tan amplia la redacción en la constitución, por qué quedaron cosas amplias y después de todo el acuerdo por el cual se aprueba este proceso constituyente también tiene que dejar espacio a las interpretaciones porque si no era muy difícil en el contexto en el cual se aprobó el pacto por la paz y la nueva constitución y después en el contexto en el que actuó la comisión técnica era muy complejo y bastante tenso y por lo tanto y contra el tiempo y por lo tanto probablemente quedaron ahí aspectos para ser resueltos en el futuro con algún lineamiento general. Pero independiente de eso a mí me parece que la discusión sobre el reglamento en la actualidad ha adquirido una relevancia bastante importante especialmente para los partidos políticos y algunos sectores ligados a los partidos políticos y se ve a lo mejor con algo de preocupación que la convención podría tardar mucho en acordar reglas y esto perjudique la discusión sustantiva. Quizás en la memoria de algunos y de varios están las experiencias que hemos tenido en nuestra región en Latinoamérica sobre las asambleas constituyentes y se recuerdan de la experiencia de Bolivia que estuvo discutiendo sobre su regla de votación de dos tercios era por mayoría por mucho tiempo y esto polarizó mucho la discusión y tardó mucho en llegar a la discusión de fondo pero en el caso chileno creo que se cuenta con algunas ventajas con respecto al reglamento y también me hace mirarlo con más esperanza porque las reglas más importantes que se han dado pie para la discusión de los reglamentos en otras partes nosotros ya la tenemos decidida aunque todavía no están todos los detalles todavía se pueden aclarar más los detalles por ejemplo la regla de los dos tercios ya está decidida yo creo que finalmente el reglamento efectivamente tiene que decidir si en las comisiones o en otras instancias se va a ocupar la misma regla de los dos tercios que en la votación de cada una de las normas al final en el pleno pero el tema de la norma final por dos tercios ya está zanjada y no debiera volver a despertar grandes discusiones que demoren mucho la hoja en blanco el tiempo que dura la convención los límites algunos límites temáticos el respeto a la democracia a los tratados internacionales vigentes y ratificados en Chile las sentencias firmes y ejecutorias y también su autonomía porque la autonomía de la convención porque al final el único organismo que puede afectar la convención o sea nadie puede nadie puede ninguna institución puede afectar la convención excepto este requerimiento del que hablaba Miguel de a la Corte Suprema que concuerdo que va a haber que precisar en sus momentos pero estos son los primeros pasos y los reglamentos los reglamentos los reglamentos deben decir muchas cosas y algunas de ellas son las que ha manifestado ha manifestado ya se dijeron pero hay otra que a mí me parece bien importante y que me gustaría pasar me gustaría pasar sobre ella que es los mecanismos de participación ciudadana me gustaría mencionarlos porque se nos están quedando un poco en el tintero el principal objetivo del reglamento es dar mayores dados de certeza al proceso de toma de decisión a través de la forma como se dará el debate pero también como va a ser su relación con la ciudadanía y ese es el punto que me gustaría tocar hay mucha literatura que desde la teoría argumenta que hay beneficios en los procesos constituyentes inclusivos y participativos pero la evidencia verdad está dado para todos tipos de procesos y no exclusivamente para los que sean en democracia entonces a veces es un poco contradictoria pero cuando miramos los procesos constituyentes en democracia la participación parece ser un elemento importante en algunos contextos sobre todo en los contextos como en el que se está dando el proceso constituyente chileno en el cual hay una crisis de representatividad hay grados importantes de desconfianza con las instituciones políticas pero también hay un grado importante de desconfianza interpersonal que está varios estudios de eso en Chile muchos datos de cómo se ha ido deteriorando la confianza entre las y los ciudadanos entonces la participación finalmente se convierte en algo bastante fundamental en el proceso y es algo que no está contemplado aún ¿verdad? nos puede ayudar a dar mayor legitimidad mayor democratización futura mejorar el vínculo vincular mejor las expectativas ciudadanas con los resultados y finalmente comprometer a la ciudadanía también con los resultados de esta instancia que es la convención y que no se encapsule como podría pasar como otro espacio muy ajeno a la ciudadanía incluir mecanismos de participación es recomendable entonces por los temas que estamos enfrentando en Chile pero se habla mucho también en la literatura de mecanismos inclusivos y participativos y estos no son lo mismo la inclusión involucra tanto representación como participación y la representación en Chile está dada un poco por el sistema electoral que vamos a aplicar que como decía bien Miguel Landero el sistema electoral no es igual pero parecido al de la Cámara de Diputados solo que vamos a tener verdad va a ser paritaria como indígena y otro factor que es importante también se le ha dado la posibilidad a independientes para que participen probablemente por el sistema electoral van a ser elegidos menos de los que de la cantidad de candidatos independientes que hay en proporción pero de todas maneras hay una apertura una inclusividad con respecto a otros mecanismos de representación y hay que mirar la participación en todo el proceso desde que votamos para los convencionales desde el plebiscito de entrada hasta el plebiscito de salida pero me voy a fijar en algunos principios esenciales que me parece que deben estar en el reglamento para la participación durante la convención estamos discutiendo en este minuto hay mucha discusión a nivel académico y político si la convención debiera ser debiera ser debiera tener debates públicos o privados los que argumentan que debieran ser privados o no públicos es porque es la deliberación y los cambios de opinión y los acuerdos son más fáciles cuando las discusiones no son públicas pero como yo les decía en la actualidad hacer una discusión fuera del debate público y sin transparencia es muy difícil en Chile por muy recomendable que académicamente sea las razones por las cuales hemos llegado a tener un proceso constituyente nos aconsejan que lo más sabio es tener una convención lo más transparente y abierta posible a que la ciudadanía la observe cómo se están tomando las decisiones eso incluye entonces si todos pueden o sea quien puede asistir a una a una sesión por ejemplo y aquí bueno hay que el reglamento tiene que decidir o la convención tiene que decidir verdad que quién si va a ser público yo creo a través de streaming verdad de los mecanismos electrónicos que tenemos en la actualidad porque tampoco podemos hacer de cada una de cada una de las sesiones como un un foro en que los convencionales no logren verdad poder hacer todo el proceso de deliberación pero de todas maneras el debate debiera ser público y hay que decidir si se puede asistir o quiénes pueden asistir a las sesiones si es que esto se abriera de esa manera los mecanismos debieran ser claros entonces el reglamento debiera tratar este tema con especial dedicación quienes pueden participar ahora durante el proceso de toma de decisiones hay otros mecanismos y yo voy a mencionar algunos son varios en la experiencia internacional tienen muchos mecanismos de participación que se han ocupado en los procesos pero el reglamento tiene que establecer en cada uno de estos mecanismos los que decida ocupar quién puede participar cómo se hace la selección de los que quieren participar y cuándo se va a participar el periodo en el que se va a participar entonces una convención o una asamblea constituyente puede tener como participación en el momento en que se están tomando las decisiones contribuciones de ciudadanos organizaciones sociales que lo hagan por ventanilla o de manera electrónica puede tener audiencias ciudadanas audiencias de expertos conferencias más amplias en las cuales se genera un debate como un debate o intercambio y proceso de liberación que puede ser observado por la convención pueda ser plebiscito eso no está contemplado en nuestra reforma constitucional que dio paso al proceso constituyente pero se se ha ocupado en otras partes y ha mostrado ser un buen incentivo que cuando está trabada la discusión en la asamblea se puede hacer un plebiscito para destrabar esos problemas ¿verdad? y eso sirve como incentivo para que en realidad no se produzca el plebiscito puedo profundizar sobre esto pero en realidad no tiene mucho consenso en este momento en la discusión nacional dudo que nos vayamos por ese camino y otro es hacer como focus con personas sorteadas ¿verdad? para decidir algunos temas en cada uno de estas instancias que es posible tener se puede optar por algunas o se puede hacer una combinación de instancias de participación no tiene por qué ser una pueden ser varias hay que tener algún tipo de reglamentación que haga que haya confianza en esta participación y cierto orden en la participación por ejemplo el reglamento debiera regular en las instancias que se que escoja realizar debiera tiene que decidir si las va a concentrar por ejemplo en una oficina de participación que recepciones por ejemplo solicitudes ideas propuestas de organizaciones sociales etcétera que haga la agregación de esas preferencias y de esas solicitudes que las derive a una comisión pertinente para su discusión y que luego haga devolución a la ciudadanía sobre cómo se tomó conocimiento de esa participación y cuando se discutió cuando se discutieron esas propuestas hay que aplicarle ciertas normativas también a esto porque hay un peligro de también hay un peligro que haya más intereses que se hagan escuchar mejor en la convención entonces se le tienen que hacer aplicables las normas mínimas que ya tenemos en nuestra legislación ley de law y transparencia etcétera y fijar la oportunidad el momento en el cual la participación se lleva a cabo y esto es bien importante para otro concepto que voy a explicar más adelante que es la incidencia de la participación fijar la oportunidad significa por ejemplo si decidimos hacer cabildos o instancias ciudadanas ¿en qué momento de la convención se va a hacer eso? es aconsejable que sea al principio un periodo de escuchas de la convención y que se organicen cabildos en ese momento también se pueden utilizar ciertas instancias cuando hayan temas que son muy complejos y que la convención no llega a acuerdo y necesita escuchar más opiniones ¿verdad? hay que regular ese momento también porque lo que lo que ha demostrado experiencias especialmente latinoamericanas con respecto a la participación es que las asambleas constituyentes muchas veces se han visto desbordadas por la participación y que la participación avanza como por un canal paralelo ¿verdad? y aquí viene mi último concepto que quiero desarrollar acá que tiene que considerarse la participación no puede ir por un canal paralelo mientras se produce la discusión constituyente sino que tiene que ser incidente y para esto los eventos de participación tienen que estar concaquen hay que estar encadenados con las instancias de deliberación y decisión de la convención y para que esa participación sea incidente tiene que ser oportuna y tiene que estar sistematizada es decir tiene que existir un momento en el cual la participación se traduzca en un documento escrito principalmente en que se sepa qué es lo que la ciudadanía está diciendo con respecto a un determinado tema ahora la ciudadanía no siempre dice la ciudadanía no es un todo compacto por lo tanto la ciudadanía no va a decir una sola cosa probablemente diga dos o tres ¿verdad? y va a haber ideas fuerza más potentes que otras pero eso tiene que estar reflejado y es importante que se sepa cuáles son todas esas ideas para que la convención para que la ciudadanía también vea cómo la convención ha descartado ideas o ha asumido otras ideas no se trata de reemplazar la deliberación de la convención por la participación se trata de que la participación sea incidente y que la ciudadanía se sienta parte del proceso o sea sea parte del proceso de toma de decisiones y eso tiene que estar en el reglamento porque si no la participación corre el peligro de ser muy manipulada tanto por los medios de comunicación o por quienes las impulsan es decir escuchan solamente lo que quieren escuchar y eso es lo que replican ¿verdad? hacia afuera y la verdad es que la participación en un proceso constituyente tiene que ser parte del pacto político y social que se quiere llegar con la convención constituyente en Chile no sé cómo estoy de tiempo si es que muy bien muy bien Cristina sí sobre sobre el tiempo previsto un poquito más muchas muchas gracias por la por la participación por las dos estupendas ponencias que dejan sobre la mesa tantos temas tan interesantes y recuerda a todos los asistentes que pueden empezar o seguir mejor dicho utilizando la herramienta para ir planteando las preguntas que plantearemos todas juntas al final cuando termine la exposición de nuestras dos siguientes panelistas paso entonces a presentar a nuestras dos siguientes intervinientes que son en primer lugar la profesora Tania Gropi Tania Gropi es catedrática de instituciones de derecho público de la Universidad de Siena desde el año 2001 ha enseñado justicia constitucional en la Universidad Sor Orsola de Nicasa de Nápoles hasta 2019 se ha desempeñado como vicepresidenta del grupo de expertos independientes sobre la carta europea de las autonomías locales ha sido letrada de la corte constitucional italiana desde 1993 al año 2001 coordina múltiples proyectos de investigación de importancia nacional e internacional en temáticas como la justicia constitucional globalización del derecho constitucional populismo regresión constitucional tutela multinivel de los derechos federalismo regionalismo ha desarrollado actividad de institution building para el desarrollo de proyectos de la comisión de venecia del consejo de europa del ministerio de relaciones exteriores de italia y entre sus muchísimas publicaciones pues se podrían citar hasta 200 artículos numerosos volúmenes de los cuales es autora o editora como más reciente podemos destacar el último de 2020 menopello la democracia constitucional en el 21 século por su parte nuestra panelista Piedad García Escudero Márquez es catedrática también de derecho constitucional de la universidad complutense de madrid desde el año 2010 es letrada de las cortes generales desde 1981 ha sido secretaria general del congreso de los diputados y letrada mayor de las cortes generales así como secretaria de la junta electoral y central actualmente es jefe del departamento de estudios jurídicos en la secretaría general del congreso de los diputados y letrada de la comisión de justicia ha escrito más de 70 artículos en revistas científicas y es autora de numerosas otras numerosas publicaciones entre las que podemos destacar el procedimiento legislativo ordinario de las cortes generales el procedimiento agravado de reforma de la constitución española de 1978 o también técnica legislativa y seguridad jurídica hacia el control constitucional de la calidad de las leyes pues bien este es el resumen curricular de nuestras dos siguientes panelistas y tiene la palabra para hablar de los modelos constitucionales comparados en primer lugar la profesora Tania Grotti adelante Tania gracias gracias Sarantia es un gusto coincidir hoy en esta mesa con ti con los demás colegas compañeros y compañeras muchas gracias así mi tarea aquí es introducir un poco el tema de los modelos constituyentes comparado pero lo que voy a decir es que si nos fijamos en el funcionamiento de los órganos constituyentes que es lo que estamos haciendo hoy aquí no me parece podemos decir que existen modelos constituyentes comparados porque verdaderamente cada experiencia está enraizada en su propia tradición sobre todo en su propia tradición parlamentaria en el sentido del reglamento parlamentario que existe del país que se examine y depende del contexto sea normativo sea factual en el que el proceso constituyente se desarrolla todavía podemos encontrar algunos elementos comunes y voy a destacar dos elementos comunes que me parece son siempre el hecho de que las reglas del procedimiento sí son importantes pero en realidad el éxito o el fracaso del proceso se juega en los acuerdos informales entre los actores políticos es decir es la verdadera existencia de una voluntad de lograr acuerdos que se juega el éxito del proceso segundo que como elemento común que las reglas de procedimiento del órgano constituyente tienen normalmente por lo menos dos finalidades que no coinciden siempre con las finalidades que tienen los reglamentos de las asambleas parlamentarias en el procedimiento legislativo porque estas reglas sobre todo tienen como finalidad facilitar el logro de acuerdos amplios como los que se necesitan en procesos constituyentes que es diferente de lo que pasa normalmente en la actividad de una asamblea legislativa donde no hay que buscar acuerdos amplios existe una mayoría existe una oposición es muy diferente como funciona un órgano constituyente de un parlamento y claro esto se parece más a lo que pasa en las asambleas parlamentarias conseguir la escritura de un texto que sea técnicamente lo más correcto y completo posible como es un texto de una constitución así hay estos elementos que claro son comunes en los órganos constituyentes pero me parece que hay muchas diferencias que nos dificultan hablar de modelos y que necesitan que ser tomadas en cuenta cuando vamos a examinar lo que ha pasado en los procesos constituyentes subrayo tres elementos que hay que tomar en cuenta cuando vamos a examinar las experiencias como lo haré en la segunda parte de esta intervención muy rápidamente como es necesario pero elementos que hay que tomar en cuenta porque son diferencias en primer lugar hay órganos constituyentes que son también al mismo tiempo actúan como asambleas legislativas esto ahora no tengo tiempo de hablar de muchos países pero esto es lo que ha pasado por ejemplo en un proceso reciente en Túnez la asamblea constituyente era al mismo tiempo asamblea legislativa y esto cambia mucho las cosas y también lo que nos interesa hoy el reglamento segundo elemento a tomar en cuenta hay procesos constituyentes como lo de que estamos hablando en Chile donde se y estos son la mayoría el punto de partida es una hoja en blanco y hay procesos donde se era el caso ya han pasado varias décadas pero de Portugal por ejemplo donde se habían introducido proyectos de constitución y como en la mayoría de los procesos está una hoja en blanco esto esto diferencia mucho el trabajo una vez más de las asambleas constituyentes o de los órganos constituyentes de las asambleas parlamentarias donde nunca el punto de partida es una hoja en blanco hay proyectos y tercer elemento a tomar en cuenta son las normas que yo llamaría normas heterónomas sobre el proceso constituyente y sobre el funcionamiento de los órganos constituyentes porque hay un marco normativo que es establecido por leyes constitucionales por los actos que determinaron el proceso constituyente que vinculan a los órganos constituyentes muchas veces así sí claro podemos comparar soluciones pero muchas veces estas soluciones son soluciones que en un país son necesitadas porque ya estaba previsto dentro de la ley constitucional así pienso que hay que tener un poco de cuidado cuando vamos a mirar las experiencias de otros países elementos que tendremos que examinar ahora no tengo tiempo pero podemos tomar en cuenta lo que los reglamentos de los órganos constituyentes tienen previsto han tenido previsto en varias experiencias sobre muchos temas claro los comités los umbrales los mecanismos de desbloqueo la relación con los órganos externos y disculpame con los actores externos al órgano constituyente lo que a mí me parece verdaderamente esencial es el papel de los comités temáticos y su relación con el pleno a pesar de las diferencias que he intentado subrayar de contexto de normas externas y todo esto pero esto es verdaderamente el lugar donde se construye el texto de la constitución y relacionado con esto el número de los comités temáticos hay muchas diferencias que una vez más dependen de varios factores incluido el tamaño del órgano constituyente y como la composición esto es bastante común la composición de los comités es proporcional a los grupos políticos pero aquí también el género hay que tomarlo en cuenta la experiencia de Chile en este asunto de paridad es única y también pero hay que tomar en cuenta y se hizo en algunos casos la presencia de electos independientes y los comités también la publicidad se ha hablado de la publicidad de los trabajos a veces en algunas experiencias hay una diferencia entre la publicidad del pleno y la publicidad de los trabajos de los comités y no solamente los comités temáticos también los comités especiales que hay en todo o en todas las experiencias constituyentes allí un papel importante lo han desarrollado el comité de armonización o el comité de redacción comités que tienen la tarea de armonizar el trabajo y los borradores de los diferentes comités temáticos y solamente me detengo sobre dos puntos más los comités primero eso me parece importante segundo los mecanismos de desbloqueo que no siempre están previstos pero aquí puedo añadir algo de la experiencia de la asamblea constituyente de Túnez que verdaderamente ha atravesado bloqueos importantes y allí ha sido un comité de mixto de cooperación y de redacción conocido como comité de consenso donde se han verdaderamente negociado todos los acuerdos y al que se han remitido los asuntos difíciles para la negociación y así el desbloqueo ya se mencionó que en algunas experiencias está previsto también el referéndum pero esto me parece más raro y la relación con los actores externos ya se ha hablado mucho de la participación ciudadana y allí hay muchas experiencias reglas sobre esto y también la relación tendremos que añadir con los medios claro la publicidad de trabajos y la relación con los expertos esto también me parece un punto a subrayar que hay varios reglamentos que toman en cuenta las audiciones de expertos sea nacionales sea internacionales en los comités temáticos y concluyo es decir encontramos muchas soluciones diferentes que pueden ser fuentes de inspiración pero verdaderamente sobre este tema mucho más que sobre los temas sustantivos verdaderamente me parece que cada proceso tiene que tener las reglas más adecuadas no solamente a su contexto político sino también a su tradición parlamentaria que es el elemento quizá más importante cuando se escogen reglas de un órgano constituyente aunque no sea una asamblea parlamentaria gracias muchas gracias Tania pasamos entonces a la intervención de Piedad García Escudero Piedad tienes la palabra sí tenemos un no conseguimos escuchar sí ahora Piedad ahora sí sí perfecto adelante cuando cuando quieras bueno perdonar que la conexión es que es un poco mala gracias quería agradecer en primer lugar a FIAP y al proyecto de la Unión Europea el poder estar hoy aquí en un tema con tan ilustres panelistas y de tan gran interés como es la construcción de una nueva constitución y también tengo que pedir perdón por opinar en un tema que en cierto modo es interno suyo pero la verdad es que después de un primer intento de elaborar un borrador sin tener en cuenta las circunstancias pues pasó como ha expresado la profesora Gropi que hay que tener en cuenta determinadas normas que se encuentran en la constitución vigente que van a limitar la actuación o a delimitar mejor la actuación de la convención dos aspectos quería tratar el primero lo voy a hacer muy rápidamente que es el procedimiento a seguir para la elaboración de la constitución porque casi todos los temas han sido ya expuestos y el segundo se refiere a técnica normativa constituyente propiamente dicha en cuanto al procedimiento a seguir teniendo en cuenta que se partiría de una hoja en blanco como ha recordado Tania Gropi el reglamento de la convención de la convención constitucional o constituyente sería evidentemente la primera norma a adoptar y podría tener un contenido breve como ha dicho Tania Gropi hay asambleas constituyentes que solo son constituyentes y otras que siguen desarrollando además una labor legislativa como este no es el caso porque viene acotado por la constitución vigente el contenido será breve tenemos el ejemplo del reglamento de 1931 de la segunda república española que tiene la mitad de artículos que el reglamento siguiente de 1934 sin embargo es obvio que un contenido mínimo debe tener este reglamento relativo en primer lugar a la organización de la convención órganos directivos la constitución ya dice que tiene que tener un presidente un vicepresidente y que se elige en la sesión de instalación por mayoría absoluta pero debe verse si además habrá una mesa directiva y regular su organización y sus funciones los órganos de trabajo en particular las comisiones ya se ha destacado la importancia de la coordinación de estas comisiones el estatuto de los convencionales viene también fijado en la constitución pero habrá que valorarse si han de regularse los grupos en que se integren sin perpicio de que resulten elegidos independientes porque siempre los grupos facilitan la organización de cualquier asamblea y por supuesto Miguel Landeros ha puesto de relieve el problema que plantea la secretaría técnica sobre todo desde el punto de vista de la autonomía de la convención y de mantener la independencia del poder ejecutivo que le brinda el apoyo aparte de la forma de constituirse esa secretaría y de la labor que vaya a desarrollar lo ha expresado muy bien cuestiones sobre funcionamiento sesiones reglas sobre el debate votaciones que aquí también se ha puesto de relieve la redacción un poco imprecisa que tiene la constitución al respecto sobre las mayorías y en su caso reglas de disciplina parlamentaria que son las que permiten que funcione ágilmente cualquier asamblea pues por ejemplo sobre uso de la palabra y sobre buen uso de la palabra en cuanto al procedimiento de elaboración de la constitución el primer punto importante es el texto del que se ha de partir como ha señalado Tania Gropi aquí no tenemos un texto normalmente y es fundamental ese texto ha de elaborarse en el seno de la convención pero hay que determinar por quién Miguel Landeros ha dicho la constitución chilena se hizo por cuatro personas la constitución española se hizo por siete ponentes pero se hizo el anteproyecto el primer texto sobre el cual se presentaron enmiendas que creo que ustedes les llaman mociones o indicaciones y de ahí salió un segundo texto que fue el informe de esa ponencia a partir del cual discutiría la comisión constitucional pero las reglas del reglamento deben prever cómo se elabora ese primer texto y quién lo elabora después vendría una presentación de propuestas de modificación sobre ese texto y habría que incorporar por supuesto el procedimiento de presentación de propuestas por la ciudadanía antes o después de ese primer texto la actuación de las comisiones temáticas o de la comisión constitucional y finalmente el debate en el pleno de la convención con los problemas que también ha expuesto Miguel Landeros sobre a qué se debe aplicar la mayoría de dos tercios que marca la constitución vigente y si habrá una sola votación final votaciones parciales o las dos y con qué mayoría si solo la mayoría se aplicará a la final o no este es un tema que he podido leer esta mañana en algunas propuestas presentadas los problemas que plantea en cuanto al contenido de la constitución es decir a las reglas de técnica normativa que deben ser aplicables en la elaboración de una constitución para que el texto sea comprensible y aplicable y para que no genere su aplicación inseguridad jurídica hay que tener en cuenta reglas sobre contenido sobre lenguaje estructura e inserción en el ordenamiento contenido pues es obvio que una constitución tiene un contenido predeterminado ya desde 1789 desde la declaración de derechos del hombre y del ciudadano una parte dogmática con principios valores y derechos reconocidos una parte orgánica con los poderes que componen el entramado constitucional y su constitución y sus funciones teniendo en cuenta los límites que marca el artículo 135 de la constitución vigente en cuanto a la estructura ha de tener una estructura lógica primero esa parte dogmática después primero preámbulo en su caso después principios y valores derechos fundamentales que componen la parte dogmática la organización de poderes incluida la organización territorial en su caso y la reforma de la constitución todo ello con una estructura uniforme en cuanto al lenguaje pues ha de observar un principio de claridad claridad semántica utilizando en la medida de lo posible un lenguaje usual comprensible para la ciudadanía y en segundo lugar claridad normativa diferenciando los mandatos de los principios es decir hay que tener en cuenta que la constitución no es una declaración programática es una norma jurídica y que como tal debe aplicarse y sus reglas deben expresarse en forma de mandatos debería evitarse una longitud excesiva del texto constitucional y también de cada artículo y por supuesto una armonización entre los artículos este es un problema que han puesto de relieve tanto Miguel Landeros como Tania Gropi una constitución de la cual no resulte un texto armónico al final tendrá dificultades de aplicación porque puede haber contradicciones en su texto y finalmente la inserción en el ordenamiento de la mayor relevancia para la seguridad jurídica son los últimos preceptos de toda norma que regulan su incidencia en el ordenamiento preexistente tanto más cuando se trata de una nueva constitución que deberá expresar de forma clara y completa que evite problemas sobre su interpretación en primer lugar las reglas para su entrada en vigor ya dice la constitución vigente que la convención puede fijar disposiciones especiales de entrada en vigencia de alguna de sus normas la derogación de la constitución anterior que también está fijada por la constitución vigente en la fecha de publicación en el diario oficial de la nueva constitución el eventual derecho transitorio que marca el paso del anterior al nuevo se ha referido a normas o instituciones y aquí también hay una limitación en la constitución vigente respecto de las autoridades electas por votación popular también dice que la nueva constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades que la nueva constitución establece que de la perdón de la constitución vigente pues cesan o continúan en sus funciones es decir las no electas en elección popular y creo haber resumido lo suficiente como para no consumir todo mi tiempo además tenía miedo de que no se oyera bien estoy abierta a las preguntas que se puedan formular muchas gracias muchas gracias piedad se ha escuchado estupendamente y el tiempo absolutamente puntual muy bien pues con esto han quedado expuestas las intervenciones de los cuatro expertos de nuestros panelistas y entonces vamos a abrir ahora un turno de debate abierto sobre la base de las cuestiones de las preguntas que han ido formulando todos los asistentes a través de la herramienta Zoom han llegado algunas que voy a pasar a plantear en primer lugar hay una pregunta de Jonathan Sandia no sé muy bien el apellido discúlpeme para María Cristina Escudero que le pregunta doctora y si la convención fuese itinerante que visite distintos territorios para vincular la participación adelante Cristina gracias gracias por la pregunta creo que una posibilidad y es una posibilidad que puede traer buenos resultados es que yo no diría que la convención que los 155 se trasladen hacia distintas regiones del país porque yo me imagino más una participación focalizada por comisiones para que vaya para que vaya alimentando vaya alimentando verdad ciertos los temas en particular entonces sí podría ser existe experiencia en que la comisión se traslada a alguna región en particular o a dos o tres regiones pero hay que tener en consideración que eso implica recursos logística y quizás algo importante en los procesos constituyentes el tiempo porque tenemos tiempo limitado entonces tiene que haber un periodo que esté previamente acordado que se sepa verdad que se que la ciudadanía sepa en lo cual una comisión va a ir al territorio y que esté organizado que se sepa quiénes pueden participar cuánto tiempo va a demorar esa participación y cómo va a sistematizarse esa participación cómo va a ser utilizada Muchas muchas gracias María Cristina otra pregunta también bueno para Cristina o para Miguel Landeros sobre qué funciones y atribuciones debe tener el presidente de la convención constitucional para que esta resulte operativa cualquiera de los dos que quiera responder yo yo le voy a responder la verdad que las funciones de los presidentes de las asambleas en el derecho parlamentario chileno están bastante desarrolladas más allá de dirigir el debate y como decía Piedad recién las normas de sancionatoria también tienen el derecho parlamentario es decir cortarle la palabra a una persona cuando se excede eliminar de las actas oficiales expresiones llamar al orden y aplicar las multas eso está bastante desarrollado en en el derecho parlamentario chileno y por lo tanto yo creo que eso se va a tener que la dar al reglamento de la convención hay cosas que no está en ninguna parte y si tiene que el presidente de alguna manera va a tener que tener alguna facultad la primera es representar a la convención constituyente entre los demás poderes públicos cosa que es implícito pero es mejor decirlo de qué manera cómo cómo se van a resolver los conflictos de la mesa directiva porque la mesa directiva curiosamente es par no es impar entonces la pregunta es va a primar el voto del presidente o no sé se va a hacer un sorteo hay varias fórmulas ahí que vamos a tener que buscar el tema de cuando se permita la participación cómo controlar y esta palabra controlar que se entienda bien es decir cómo evitar que aquellos que cometan exceso lo sigan cometiendo las cámaras tienen facultades legales los presidentes para permitir el ingreso de la fuerza pública y retirar a aquellas personas que cometen desmanes o desorden en este caso va a haber que ver cómo se le da la facultad también al presidente porque no está en ninguna parte entonces creo que eso es importante de alguna manera regularlo bien y algo que se dijo muy al pasar que yo también lo dije muy al pasar es importante que el presidente de la mesa proponga el índice de las discusiones pero no solo el índice sino que además el calendario de las cosas que se van a hacer por algo que también decía María Cristina porque es importante que las las comisiones porque en el pleno es muy complejo reciban las opiniones de la ciudadana había una pregunta que perdónenme que me alargue pero la quiero contestar porque me parece muy interesante de Pedro Buscovich que Pedro nos plantea la posibilidad de que exista iniciativa popular es decir que las personas pudieran presentar algún tipo de propuesta con una cantidad de firmas podría también el reglamento porque no yo quiero contar algo en la cámara hace mucho tiempo que lo venimos promoviendo de la posibilidad que los parlamentarios con todas las limitaciones que tiene en el régimen que las personas pudieran acoger las iniciativas de las personas porque nada obsta que un parlamentario pueda hacer una buena idea y generalmente las buenas ideas surgen de la ciudadanía hay mucha experiencia de participación ciudadana en nuestras cámaras muchas yo tal vez me da un poco de escozor decir como que estamos inventando la participación ciudadana en Chile cuando las cámaras tienen un reglamento de participación ciudadana que vamos allá tal vez no hemos sido los audaces en algo que es muy distinto que tiene que ver con la participación no que escuchar sino que como lo que yo escucho queda plasmado en la idea definitiva es decir que hay un cierto poder mire yo soy poco poco partidario de la iniciativa popular de ley en Chile y en el mundo en general porque la experiencia es mala ¿sabe por qué es mala? porque terminan todas en el archivador porque al interior de los congresos no hay mecanismos que permitan asegurar que esas iniciativas populares de ley puedan surgir y después porque hay un problema técnico porque imagínense en el caso de la constitución es difícil hacer un texto legal si usted no tiene cierta expertise no por el hecho de ser abogado uno sabe hacer una buena ley de hecho muchos que somos abogados hacemos malas leyes porque hay problemas que son adicionales por ejemplo el lenguaje claro nosotros como sociedad recién jurídica recién lo estamos valorando y que bien decía la estructura de la ley en Chile hay una mala estructura de la ley la propia constitución tiene malas estructuras no sabemos cuándo hay cuándo hay artículos cuándo tiene que ser en un capítulo cuándo tiene que ser un título hay una serie de cuestiones y que son importantes después al minuto en que los jueces o las personas deben interpretar la aplicación de la norma jurídica yo no me quiero extender pero me pareció muy relevante la pregunta de Pedro se me desconectó un poco el sonido no alcancé a escuchar las primeras preguntas entonces no sé si había más preguntas sobre participación antes pero me dio por la palabra de Miguel que a lo mejor hubo con respecto a las funciones del presidente yo me gustaría algo que quizás no salga en el reglamento pero que a mí me preocupa es que la convención tenga un ánimo de llegar a consensos ¿verdad? y por los dos tercios porque así se hace recomendable en un nuevo pacto social y político y quizás el presidente va a tener un rol que no va a ser formal pero que informal como se decía en la presentación anterior de intentar llegar a esos consensos un aspecto que se puede trabajar en el reglamento es mecanismos para llegar a esos consensos si va a haber como el equivalente de los jefes de bancada de las cámaras o representantes de ciertas tendencias de listas o coaliciones al interior de la convención que el presidente pueda llamar para ir zanjando ciertos temas que pueden ser más complejos y que se vaya generando este ir y venir que requiere la deliberación y dejo planteado el tema de que no escuché las preguntas anteriores a la participación en territorio si es que hubo sí Cristina ahora voy a ir planteando las las siguientes tienen algún orden pero alguna volveré a formular vamos a voy a verificar las que ya han ido entrando encuentro una de Germán arriagada para Tania Gropi ¿cómo debiese integrarse el comité de desbloqueo para llegar a un consenso o acuerdo en materias donde no se llegó por votación de los dos tercios? Gracias Arantza Sí esto nos lleva a un tema que no ha salido hasta ese momento es decir la posibilidad de tener comisiones comités y sobre todo a este respecto que sean integrados por los grupos no de manera proporcional a su número a su representación sino de manera paritaria como podemos decirlo es decir que cada grupo tenga un representante y esto la experiencia de la única que conozco más de cerca que es como decía las de Túnez se ha desarrollado de esta manera es decir por lo menos los grupos parlamentarios el problema de cómo los independientes están representados dentro de los diferentes órganos es otro tema pero por lo menos los grupos claro que tendrán que pertenecer a un grupo imagino que no necesariamente corresponderán a los partidos políticos tendrá también otros grupos pero órganos donde los grupos están representados de manera paritaria esto me parece puede ser un ejemplo de un mecanismo de desbloqueo de negociación es decir gracias desde luego si alguno algún otro panelista quiere intervenir tiene plena libertad voy dando paso a las preguntas pero cualquiera si quiere contestar a una pregunta que formulo incluso nominalmente pues por supuesto puede atenderla igualmente paso entonces a otra pregunta de Germán Arriagada para María Cristina Escudero y si alguna de las propuestas que mencionó se encuentran recogidas en el informe de reglamento que propuso Rumbo Colectivo que tanto puede influir esta instancia toda vez que se encuentra con apoyo de muchos actores políticos nacionales como por la Fundación Fiedri Hebert y en circunstancia que se persigue una autonomía de la convención para la toma de las decisiones Sí Hola Germán a ver no sé si bueno no sé si solamente Rumbo Colectivo tenga una incidencia importante verdad creo que en esto de la de llegar con un reglamento con algún grado de consenso a ser importante todas las conversaciones que se están produciendo en este minuto y las que se van a producir después de la elección de los convencionales en particular yo también hay un documento reciente del PNUD donde también se recogen del PNUD Chile donde se recogen también la experiencia comparada en materia de participación y yo creo que 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 es positivo que organismos y organizaciones que que son más de la sociedad civil o que no que no son específicamente partidos políticos eh logren verdad acercar las posiciones de la sociedad hacia las instancias más políticas me parece me parece muy relevante por el tema de confianza del que hablaba yo al principio de mi presentación y porque eh aumenta la legitimidad del proceso en su conjunto especialmente si esas propuestas son recogidas después de la convención eh les voy a plantear otras otras preguntas que esta vez no van dirigidas eh nominalmente eh por ejemplo eh otra pregunta eh de Pedro que dice en la experiencia de Sudáfrica y Túnez la persistencia de posibles plebiscitos sirvió para destrabar de manera preventiva los bloqueos considerando la larga experiencia de Chile en bloqueo político por los dos tercios de un sector ¿no sería este mecanismo muy recomendable? para cualquiera de los ponentes que quiera intervenir voy a dar voy a dar una opinión así que todos los mecanismos de desbloqueo que podamos tener van a ser bueno ahora el problema que tenemos con los plebiscitos es que la verdad que Chile tiene una mala tradición en plebiscitos siempre le ha puesto mucho obstáculo a la realización de los plebiscitos yo soy un partidario que creo que en determinado minuto la sociedad tiene que resolver estos problemas de alguna manera y la mejor forma es votando así resolvemos nuestras controversias en una democracia sana y lo hacemos regularmente en las elecciones presidenciales en parlamentarias y las locales el problema es que para lograr eso tendría que la propia convención en su reglamento como una fórmula establecer una suerte de consulta y tendría que buscarse cómo hacer esa consulta porque a nivel nacional tendríamos que entonces modificar la constitución actual en el capítulo respectivo y lograr el acuerdo necesario yo por lo tanto no lo veo en este minuto una posibilidad cierta concreta en el corto plazo pero eso no nos pide que la convención y los poderes constituidos constitucionalmente puedan llegar a un acuerdo de esa naturaleza voy a aprovechar de contestar otras preguntas porque son muy breves y son muy fáciles y vienen dirigidas algunas a veces y si en el reglamento partimos con un ojo en blanco en el reglamento va a partir la convención con un ojo en blanco y el reglamento de la cámara y el del senado solo van a ser de manera referencial porque bien se decía por ahí no es lo mismo hacer una constitución de cero que tramitar una ley donde uno tiene ya un proyecto previo a pesar de que hay no es cierto en la historia de Chile y lo que han planteado muchas personas ya antecedentes como para poder diagramar y hacer una nueva constitución después la otra pregunta que me hace Elizabeth Brand sobre los horarios de funcionamiento es parte del reglamento normalmente las asambleas funcionan de lunes a viernes porque los convencionales en este caso van a tener que volver a sus lugares de origen y el traslado en Chile ustedes saben que no es que se viaje una horita lo que menos dejamos es una hora y media entre Santiago y Valparaíso y por ejemplo volar a Punta Arena son tres horas y media etcétera entonces los desplazamientos son largos lo lógico sería que la convención pudiera sesionar de lunes a jueves los días viernes dedicarse al regreso para que también puedan las personas tener cierta conexión con su con su distrito porque estos verdaderamente son distritos y una última pregunta que imaginar que la hacen a María Cristina y a mí pero voy a contestar lo que a mí compete si el si el cuórum de dotación que más actual va a contribuir a que sea colaborativa en base al diálogo cívico y no a la confrontación mire le quiero decir que todos los días en el congreso no todos los días pero hemos aprobado muchas materias por dos tercios aprobamos estamos aprobando hoy día el traslado de las elecciones por dos tercios aprobamos todo el capítulo completo de lo que estamos haciendo por dos tercios dos tercios es un número alto pero lo que asegura es que se puedan lograr acuerdos amplios ahora lo que no quede en esa constitución porque yo no creo que ningún constituyente vaya con la idea de que de no salir a un acuerdo ustedes comprenderán que estar un año en una convención trabajando y después no llegar a ningún acuerdo como vuelvo a mi casa es decir como le digo a la gente que votó por mí que no fui capaz de lograr un acuerdo obviamente que hay cosas en las que van a quedar plasmadas en la constitución y hay otras que no van a quedar cuando se habla bien de la hoja en blanco se quiere decir aquello que no quede en la constitución bueno tendrá que después regularse conforme a las materias de ley o tendrá que hacerse enmiendas a la constitución en su minuto tampoco es tan es tan grave que eso ocurre que haya partes que no esté en la constitución la constitución de nosotros es medianamente larga hay constitución muchas más larga y hay otras constituciones que son muchísimo más cortas y por lo tanto hay materias que no necesariamente están en la constitución la constitución chilena actual es extremadamente reglista en algunas materias yo le voy a recordar una por ejemplo el derecho de indemnización por expropiación por causa de utilidad pública poco menos que regula hasta el juez que debe conocer de la indemnización que debe pagarse a la persona que se le indemniza yo creo que eso es materia de que esté en la constitución me parece que no hay otras materias importantes que a lo mejor no van a estar en la constitución la constitución actual a lo mejor el banco central tiene autonomía pero no está en la constitución a lo mejor hay materias que se elevan al rango constitucional y hoy día no están eso hay que dejarle a la buena imposición de los y las personas que se presentaron de candidato lo hacen con buena fe y uno siempre tiene que pensar que en todo esto hay buena fe y que van a llegar a acuerdo que sea lo mejor para el país Gracias Miguel Piedad había levantado la mano quería decir algo en relación con las cuestiones planteadas Piedad adelante Sí quería decir algo en relación con el tema del plebiscito pero ya aprovecho para comentar también las que ha contestado Miguel en primer lugar yo creo que la convención constituyente tiene la tarea de elaborar una constitución y además lo tiene en un plazo limitado es verdad que tiene la posibilidad de prórroga pero también es limitada entonces el ir estableciendo un plebiscito a lo largo de su actuación me parece complicado y sobre todo me parece dilatador es cierto que está previsto unas elecciones antes ha habido un plebiscito a su vez antes y hay un plebiscito al final sobre la nueva constitución entonces yo creo que la constituyente debería actuar intentando evitar esos bloqueos pues porque porque el plebiscito lo que va a ser en realidad es más bien un obstáculo en cuanto al tiempo se refiere después había una pregunta en relación con una propuesta que salió ayer de rumbo colectivo y que he podido leer esta mañana bastante rápidamente y también ahí la verdad es que se trataban casi todos los temas que yo tenía previsto comentar hoy en cuanto a contenido en cuanto a procedimiento unos de una forma más técnica exponiendo opciones otras tomando posición creo que todos esos elementos son muy útiles y que por supuesto como ha dicho Miguel también están los reglamentos del Congreso y del Senado para examinar preceptos y cómo funcionan y por último una reflexión que había expuesto en el documento preparatorio previo pero que no me ha dado tiempo a decir el tema de la constitución larga la constitución no debe regular absolutamente todo porque lo que se regule va a quedar dotado de rigidez es verdad rigidez que significa dificultades en el procedimiento de reforma es verdad que lo que se quiera proteger lo esencial debe estar ahí pero que también puede contener remisión a leyes bien leyes ordinarias bien leyes que se aprueben por una mayoría reforzada y que ello no significa que sea una peor constitución porque sea más corta sino siempre que contenga lo esencial tanto mejor nada más muchas gracias piedad quisiera plantearte otra otra pregunta que ha llegado para ti dice es Mar no sé exactamente quién la plantea pero bueno la pregunta es ¿qué reglas de organización y funcionamiento de la convención considera fundamentales para conseguir la máxima calidad democrática? Bueno yo creo que lo fundamental es la protección de las minorías y que todos puedan participar en igualdad de condiciones es decir hay un aforismo británico que dice algo así como que la mayoría al final hará su voluntad pero que la minoría debe poder expresar su voz entonces las características típicas de una asamblea parlamentaria que podemos aplicar también a una asamblea constituyente y al proceso de elaboración de una constitución es la deliberación y la publicidad debe haber una discusión una discusión pública como se ha dicho sin perjuicio de que las sesiones preparatorias de las comisiones o de los grupos de trabajo que pueda haber más pequeños en el seno de las comisiones para poder llegar a acuerdos sean más privadas y más reducidas pero deliberación y publicidad y la posibilidad por tanto de que esa pluralidad de composición pueda tener su voz en la asamblea y por supuesto las reglas sobre votaciones pero estás seguro que están suficientemente bien delimitadas para que no haya ningún problema Quisiera plantear también bueno no quiero dejarme ninguna pregunta en el tintero pero tenía una anterior de Rosana Gutmann que no va dirigida a ninguno de los panelistas en particular ella plantea la siguiente inquietud ¿alguno de los panelistas conoce ejemplos de modelos participativos que hayan involucrado adolescentes en el proceso constituyente? Yo no conozco de no lo conozco con precisión pero por ejemplo en el proceso del 2016 podían participar mayores de 16 años o 14 no recuerdo en el en el proceso participativo que se hizo en el gobierno de bachelet o sea esto es para indicar que que si queremos incorporar adolescentes tiene que ser en base de un acuerdo yo no vería ningún problema para hacerlo pero tiene que ser parte de un acuerdo más amplio que se ha que se ha chequeando las las preguntas hay otra también para las panelistas europeas relativas qué procesos constituyentes europeos han destacado a su juicio por su apertura y participación de la ciudadanía si puedo decir algo sobre este tema Arantxa y piedad seguro que también puede añadir otros elementos tenemos que mirar a procesos muy recientes porque tradicionalmente los procesos que vimos en Europa sea después de la segunda guerra mundial sea en los años 70 sea después del 89 en Europa del Este han sido todos procesos en los que la representación política representada por los partidos políticos ha jugado el papel central así la necesidad de encontrar de introducir formas de participación ciudadana una participación en diferentes momentos en diferentes etapas del proceso es muy reciente se habla mucho del proceso de Islandia como un proceso participativo pero al final este proceso no ha acabado en un resultado y ahora se ha puesto en marcha otro proceso en Islandia y así puede ser una experiencia interesante pero claro es una experiencia que se limita a un país muy pequeño con una población muy limitada y con una población muy homogénea es decir en realidad pero este es mi punto de vista en procesos constituyentes yo no conozco experiencias europeas que puedan ser verdaderamente significativas hay algo en reforma constitucional en Irlanda que si hay personas interesadas en esto pueden examinarlo pero no era un proceso constituyente solamente para la reforma constitucional pero allí se han desarrollado formas de debate público ciudadanos bastante interesantes pero eso es algo que no es propiamente europeo me parece como perspectiva donde mirar no sé si piedad quiere añadir algo si la verdad es que me pasa como a Tania tampoco conozco ningún supuesto constituyente de incorporación de la participación a la ciudadanía la última reforma constitucional en España es de 2011 y al revés las reformas constitucionales en España se han tramitado muy deprisa evidentemente para que haya participación ciudadana tiene que haber un cierto tiempo pero si puedo apuntar una cosa que no tiene que ver salvando todas las distancias con un proceso constituyente que ha sido la comisión de reconstrucción que se ha puesto en marcha después de la crisis sanitaria de la primera ola desgraciadamente de la crisis del COVID que por primera vez en el congreso se instauró un sistema de participación ciudadana para recibir observaciones porque todavía es muy incipiente sobre todo existen los parlamentos autonómicos parlamentos territoriales de las comunidades autónomas españolas pero no tanto en el aspecto legislativo en el parlamento español congreso y senado y en ese caso sí se dio entrada a la participación ciudadana mediante el envío de observaciones o de propuestas cierto es que sí que las audiencias en cualquier tema importante y en que se pretende sobre todo conseguir un cierto consenso se han impuesto ya en los procedimientos legislativos y en otro tipo de comisiones como son las de estudio pero no tenemos la experiencia en procesos constituyentes Muy bien gracias Piedad voy a dar paso ya a las últimas preguntas por razón ya del tiempo que llevamos con esta conversación a ver sí esta es una pregunta de Víctor de Víctor Soto para cualquiera de los panelistas dice se ha planteado cierta polémica respecto de la idea planteada por algunos académicos de que exista una aprobación final por dos tercios de todo el texto constitucional esto ha sido resistido por otros académicos y actores debido a la posibilidad de que se caigan en el último momento normas previamente aprobadas por dos tercios él pregunta ¿qué opina sobre esta posibilidad y cómo podría evitarse este último riesgo? a ver yo voy a tratar de contestarle todos los sistemas pueden ser buenos la última votación puede ser bueno o el de las votaciones digamos de alguna manera por segmento también el problema que se ve del riesgo es de la voluntad yo creo que los convencionales no van a ir a tratar de bloquear su propio proceso eso es muy de conspiración pero hay algo que sí es importante que vamos a tener que aclarar es porque la norma constitucional específicamente del artículo no me acuerdo el artículo creo que es el 142 inciso final dice que si la cuestión lo que le plantea a la convención a la ciudadanía es rechazada continúa vigente la constitución actual y creo que esa frase es muy fuerte por dos elementos por el elemento político que lleva impreso y por el elemento constitucional que podría generar porque alguien podría pensar algún académico que si que si he iniciado el proceso de cambio de una constitución no hay acuerdo nos podríamos quedar sin texto de constitución porque solo porque el objetivo final es que se tiene que rechazar el plebiscito es decir tendríamos que llevar la letra A aunque sea para poder cambiar la constitución porque si no podríamos tener un vacío constitucional muy grande y creo que eso es una falla que tiene porque no se dice ninguna otra parte que el texto constitucional iniciado el proceso es que ya lo iniciamos por un plebiscito de cambiar la constitución porque hubo un plebiscito para cambiar la constitución la salida sea una cosa distinta a no plebiscitar algo y yo creo que eso es una responsabilidad que los convencionales constituyentes tienen que analizar detenidamente eso se ha discutido poco y se ha hablado poco yo lo único que se lo he escuchado creo que es Abasa que lo ha manifestado con cierta claridad y por lo tanto la regla de los dos tercios finales puede ser bastante inocua porque ya hemos llegado a acuerdos en todas las partes ¿quién podría no llegar a acuerdos por bloque y después votar el dos tercios en concha? no tiene mucho sentido ah porque no me gustó algo bueno pero si ya diste el dos tercios para ese algo está lo mismo el final y la votación final igual puede ocurrir porque el tema de la comisión de concordancia que se ha hablado que me parece que es una muy buena idea que no va a ser toda la convención y lo que va a suceder ahí es que esa convención de concordancia va a tener que a lo mejor hacer modificaciones al texto por lo tanto esa va a ser una votación de alguna manera final yo creo que eso es un tema que se va a tener que discutir bien y los alcances que existan yo le quitaría un poquito de dramatismo a mí me gusta mucho una fórmula que no comparto toda la fórmula de Sebastián Soto pero me gusta mucho la fórmula de Sebastián Soto el que va y vuelve los textos yo le hago una él lo habla del texto total yo lo digo del texto por comisión que en una parte no sé por ejemplo si en el establecimiento del régimen de gobierno le toca una comisión que esa comisión pudiera como lo dice el reglamento del Senado aprobar ideas la cámara no tiene pero tiene el reglamento del Senado aprobar ideas que la la Secretaría Técnica redacte un texto sobre la base de esas ideas y después la comisión empiece a trabajar sobre la base de esos textos y eso vale para todos los demás los derechos fundamentales la organización del Estado los poderes constitucionales autónomos etcétera etcétera sería una fórmula de trabajo bastante interesante porque además la convención podría ir publicando y la ciudadanía entonces ahí opera lo que decide y en eso nosotros tenemos mucha experiencia en la Cámara del Senado de trabajar con oficinas virtuales la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera mandar enmiendas con una cierta cantidad de requisitos que la convención tendrá que ver entonces yo creo que es quitarle un poquito el dramatismo por las dos consideraciones porque yo creo que las dos fórmulas son aceptables y creo que los convencionales van a tener que optar por alguna de ellas en este caso Para terminar Piedad perdón creo que querías añadir alguna cosa ya como cierre de esta de esta conversación Sí muchas gracias un poco en el sentido también de lo que dice Miguel yo creo que cuando la Constitución vigente lo que dice es que pues que se quiere que se apruebe por mayoría de dos tercios y además que los quórums que establece la Constitución no pueden ser alterados por la convención lo que está es pretendiendo alcanzar el mayor consenso posible sobre la Constitución vigente y evidentemente eso se aprecia mejor que hay ese consenso sobre un todo es decir con una votación final es verdad que he leído pues el temor que haya la posibilidad de bloqueo pero volvemos a lo que ha dicho Miguel tantas veces o sea es que los constituyentes van con la voluntad de conseguir una Constitución de conseguir una Constitución por consenso que es verdad que todos van a ceder y eso ocurrió en el proceso de la actual Constitución Española van a tener que ceder en puntos y que al final tendrán que votar ese texto como el que vota la Constitución como un todo aunque no estén de acuerdo en algún punto es verdad que esto tendrá que ser examinado por los constituyentes pero el espíritu debería ser eso el decir bueno es que estos dos tercios lo que significa es que hay un quórum muy grande de la Convención Constituyente que está de acuerdo con esta nueva Constitución y así se le presenta así ha cumplido el cometido que se le ha dado por la ciudadanía y así se le presenta también a la ciudadanía para su plebiscito nada más muy bien muchas gracias piedad y con esta intervención cerramos esta 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 fase y pasamos a unas breves conclusiones a cargo de Marek y de Fernando también Fernando tienes la palabra muchas gracias un placer haber estado esta tarde escuchando las ponencias me han parecido brillantísimas y he aprendido muchísimo un recuerdo un saludo para todos los amigos seguramente ustedes habrán escuchado lo esencial no hace falta decirlo para eso tenemos el silencio pero bueno parece ser que además del silencio tenemos a los conclusores que somos Marek y yo esta tarde da gusto resumir las tesis de Tania Gropi y de Piedra García Escudero porque son de una claridad conceptual apabullante Tania me atrevo a resumirla en cuatro ideas primera no hay modelo así que en Chile tendrá que encontrar el suyo es más cuidado con los modelos al por mayor caminante no hay camino caminante constituyente no hay camino se hace camino al andar segunda tesis no son las reglas es la voluntad de acuerdo aquí también Cristina Escudero y Miguel Landeros han insistido tercero los órganos constituyentes son semejantes asambleas parlamentarias pero son muy diferentes como son muy diferentes un texto legislativo y un texto constitucional cuarto y de modo más concreto dos puntos clave donde se la juega el proceso constituyente donde puede quizá descarrilar uno es el papel de los comités temáticos y su relación con el pleno interesante la idea se ha subrayado también de ese comité de consenso y en segundo lugar asegurar la participación ciudadana y la transparencia con los medios etcétera en el caso de Piedad es todavía más fácil de asumir porque Piedad García Escudero admirada mía mía tiene una claridad conceptual y una concisión y una sobriedad castellana que la hace semejar como mínimo a Baltasar Gracián yo no sé si ustedes tienen en Chile Ikea no quiero hacer de repente no estamos en la publicidad no son los minutitos de la publicidad pero realmente Piedad García Escudero nos ha dado el bricolaje constitucional constituyente con una con una hojita con los pasos para dar y montar una constitución ha sido yo creo muy interesante yo advierto que cuando intento montar algo de Ikea nunca me sale posiblemente si se hiciera el proceso constituyente tal como ella nos lo ha dicho si lo haría porque está muy claro también avisaré a ver si ustedes chilenos son capaces de hacerlo porque en España somos un auténtico desastre como no hay voluntad constituyente nunca lo hemos hecho y es probable que nunca lo hagamos con tanta puridad y tanta claridad en fin ha sido un auténtico placer por supuesto ellas han aportado un texto escrito que está a disposición de todas las personas muchísimas gracias y enhorabuena a los ponentes y a las ponentes gracias Marek por favor muchas gracias Arantia ha sido un debate muy interesante y agradezco la posibilidad de hacer algunos comentarios al final es un proceso ni completamente singular el que estamos analizando y describiendo aquí ni es idéntico a otros casos que se pueden estudiar de manera comparada porque tiene el caso chileno tiene algunas particularidades y esas fueron bien destacadas por Miguel Landeros cuando plantea que en el caso chileno disponemos de las mismas reglas de la elección de la cámara de diputados sin embargo hay particularidades como la variedad de género que es al parecer única en elecciones de constituyentes tenemos el elemento de escaños reservados para pueblos originarios que no es completamente original pero es para Chile algo muy importante y innovador y tenemos la presencia o la posibilidad de tener candidatos independientes no solo independientes en listas de partidos sino también hay listas que se presentaron como independientes y eso refleja según Miguel Landeros nuestra pluridad cultural digamos en el caso chileno Miguel Landeros plantea tres problemas para el proceso constituyente el primer problema sería de tipo procedimental que es digamos la decisión de un quórum de dos tercios él se pregunta si los dos tercios aplican a todas las decisiones o si son las decisiones al final en el pleno o si también aplica a las decisiones al interior de las comisiones y él plantea que existe una falta de claridad al respecto por lo tanto es responsabilidad de los convencionales aclararlo en la definición de su pedimiento el segundo problema sería la organización misma de la convención que es la cantidad de comisiones que se deben formar existen algunas propuestas en la literatura donde se indica que podría ser por estructura de la constitución cada constitución lo plantean muy bien Taña y Piedad que las constituciones tienen una determinada estructura y podríamos crear comisiones que den cuenta de esta estructura una dimensión doctrinaria una dimensión de derechos ciudadanos y después las políticas sectoriales o podría ser una comisión entiendo entiendo que eso es lo que favorece María Cristina Escudero que comisiones por temas como medio ambiente salud educación etcétera Miguel Landero sin embargo propone que no sean más de cinco las comisiones y hace una comparación con el proceso o con la constitución de 1980 en Chile que fue creada por solo cuatro personas sin embargo incluso estas cuatro personas no llegan digamos a un texto constitucional completamente consistente y que podría o que contiene contradicciones etcétera por lo tanto él da cuenta de una complejidad que podría aumentarse si el número de comisiones aumenta ordinariamente el tercer problema que él destaca es procedimental también que hace referencia a las reclamaciones que se podría reclamar que no se podría reclamar pero sobre todo hace referencia aquí a una secretaría técnica él se pregunta qué funciones tiene porque el texto constitucional hace más referencia a las personas que la compondrían a la integridad y a la calidad profesional de estas personas sin embargo no es específico sobre las funciones que esta secretaría técnica tiene y que eso requiere en el fondo una definición de los mismos convencionales él plantea también que el texto constitucional le otorga un rol al ejecutivo que según él no es el adecuado porque administra los recursos de la convención que le quita autonomía a la convención y prevé también que el ejecutivo preste apoyo técnico sin que esto sea debidamente especificado María Cristina Escudero plantea que es muy relevante el tema planteado por Miguel Landero sin embargo quisiera ella hacer énfasis con un tema que no ha sido debatido aquí por lo menos que en otros espacios sí se está debatiendo que es el tema de la participación ciudadana nos encontramos en un nos encontramos en un contexto de una crisis institucional estamos en un contexto de crisis también de confianza interpersonales y confianza respecto a los partidos políticos y por lo tanto para que este proceso constitucional tenga una legitimidad se requiere aclarar bien de qué manera se podría llevar a cabo la participación la participación ciudadana ella hace énfasis en entiendo tres o cuatro puntos que son relevantes en el tema es la transparencia deben ser los debates constitucionales públicos o deben ser privados ella se inclina porque sean públicos que sean transparentes lo más transparentes posible ella plantea que si bien lo académico podría o en el en el en el debate académico podría favorecerse la idea de que sean privados la particularidad chilena es justamente la crisis de confianza y por lo tanto se requiere de que este debate sea lo más público lo más transparente posible y que los ciudadanos puedan conocer el proceso a través del cual se delibere el proceso a través del cual se llegue a finalmente a la toma de decisiones específicamente se hace se pregunta cuáles podrían ser los mecanismos de esta participación ciudadana dando cuenta de una serie de ellos y plantea que podrían ser en una fase particular del proceso constituyente que debería haber un mecanismo también transparente de selección de las personas que puedan participar o en asambleas o en focus group o incluso se plantea la idea del plebiscito que posteriormente se debatió en las preguntas ella plantea que es una combinación de varias lo importante es que debe haber confianza en que esta participación sea escuchada podría haber una oficina de participación que haga y formule en el fondo las solicitudes o que sintetice las solicitudes que haga un retorno de las solicitudes a la ciudadanía de modo tal que la ciudadanía pueda saber que fueron escuchadas hace énfasis María Cristina Escudero en un concepto que para ella es central es la incidencia en la discusión esta participación ciudadana no debe ser proforma no debe ser paralela sino debe ser incidente en el proceso de toma de decisión en las instancias de deliberación y eso debe estar formulado en el reglamento por lo tanto si bien los reglamentos plantea Escudero muy al inicio pueden ser polarizadores del debate es muy relevante que estos elementos especialmente de participación ciudadana de la legitimidad del proceso constituyente estén aclarados y explicitados en el reglamento que se dé la convención constituyente muy bien gracias Marek pues ya con estas dos intervenciones damos por cerrada esta sesión ad hoc ciertamente han sido unas sesiones de altísimo nivel con grandes aportaciones y agradecemos tanto a los ponentes como a quienes han hecho las conclusiones su participación en esta sesión y a todos ustedes gracias también por su interés y participación y les invitamos a asistir a la próxima en las próximas secciones que como tienen en el chat los datos se abordará la próxima semana la mesa 2 cuya temática son los modelos de bienestar social que se desarrollarán en dos sesiones el miércoles 7 de abril y el viernes 9 de abril en horario de las 11 hora de Chile y 5 en el horario para Europa en el horario europeo muy bien muchas gracias a todos por su interés y asistencia y muy buenas tardes buenas tardes gracias gracias